No menos que Río Florido, el Ejemplar se llama el grupo, adelante, pase, el aplauso del público. Aplaudo de aquí bien, Río Florido. A ver, no fue el caripeo, por cierto, pues hay que consumir la cerveza. Échale, la 466. Ándale muchas más, amigo. No me hagas menos, sigamos por la... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!